No son dos joyitas, solo están muy retrasados los dos Y no voy a ponerlos, no van a salir Ya ¿Qué dijo de vosotros? No, neta, cuando se juntan Nadie los aguanta Neta, ya Vayan a hacer sus cosas, yo voy a empezar No tengo nada que hacer Amiga, así extrañaba grabar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Villalobos Y antes de empezar el video Me gustaría como más o menos Explicar por qué no subí video la semana pasada Fue una semana No difícil Pero sí como de cambios Y me tenía como que adaptar O sea, no cambios malos No me meto No me meto, ya, pues ya No cambios malos, pero sí Drásticos Se podría decir Entonces no me dio tiempo Me desvelaba No tenía como buen control de mi sueño Y no tenía como el ánimo suficiente Entonces por eso no grabé Pero esta semana les subo dos videos Este, que es el de el disfraz Y el de mis experiencias paranormales Que voy a estar acá, seguidito Ok Tengo que decir que a mí en Halloween No me gusta disfrazarme como de algo que de miedo No sé, no es mi estilo Prefiero disfrazarme como de hada O de unicornio o así Pero vi este disfraz en Pinterest Me encantó muchísimo Aparte es una de mis princesas favoritas Y entonces ahí les va Ok, de outfit voy a estar utilizando De outfit voy a utilizar Esta cosita de acá Pues es el vestido de Alicia Entonces lo voy a estar utilizando Y de make up Para que todo vaya como agarrando sentido Me voy a hacer unos moretones en la cara En realidad yo creo que El make up que tú quieras usar Por ejemplo yo utilizo este Es como el, no el de mi día a día Pero sí el que utilizo cuando voy a salir Entonces puedes utilizar como Tu make up normal Y vamos a los moretones Perfecto, entonces para los moretones Voy a ocupar una tablita Para ir como poniendo Lo voy a hacer con labiales Por cierto Una tablita para ir poniendo Como los labiales Una espátula para ir raspando Como poquito Ponerlo acá Mezclar y ya van a ver Que onda Esponjitas Una para aplicar Y otra para difuminar Y cuatro labiales De diferentes tonos Para hacer el moretón Uno es como vino Otro es un poquito más intenso Como café Y dos más oscuros Uno es como café Súper chocolate Y el otro es negro Voy a iniciar con el más claro Que es este como vino Voy a raspar poquito Súper poquito en realidad Porque pues es para la cara No necesita como la gran cosa Lo aplicamos acá Lo mezclo súper súper bien Se calienta Por así llamarlo Para que quede como más Manejable la consistencia Y una vez que ya lo tengamos mezclado Agarramos poquito Con la esponja Ya está mojada Húmeda Como si fueras a trabajar Con una beauty blender Entonces agarras poquito Y lo aplicas Donde vayas a hacer tu moretón En este caso Yo me voy a poner uno Aquí Y en el pómulo derecho Y con la otra Que también está húmeda Difuminamos Que tardado es difuminar De verdad Si puedes difumina Como más alrededor Que en el centro Para que se vaya viendo Como el degrade Y pasamos con el siguiente labial Este es un poquito más chocolate Como dark chocolate Y mismo proceso La espátula Tablita Labial Raspamos Poquito Ponemos Aquí Calentamos Producto No te ensucias El dedo Como yo Y mismo proceso Con una esponjita Tomamos Ponemos En el centro Y con la otra Difuminamos Y ya para terminar Vamos a mezclar Estos dos en uno Es que uno es como Café Así Lo más intenso Que tengas Y el otro Es completamente negro Y de nuevo Raspas Aplicas Raspas Aplicas Mezclas Y ya me ven ustedes Cuando esté difuminando Porque es bien tardado Y ya prácticamente Así se ve tu cara Moretoneada El difuminado Es súper tardado Yo creo que En eso consiste Todo esto En difuminar Y listo Una vez que le metes El outfit El listón Y el letrero adecuado Se ve algo así Y ya estáis 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 Esa alarma me ha estado dando lata Toda la bendita noche Toda la bendita noche Ufa, qué calor hace, ¿no? Es que tengo calor Pues déjame algo Jalocha Tienes que decir quién te llevó a comprarlo, ¿eh? No tengo que decir quién me llevó a comprar nada Ah, te vuelvo a llevar a un barrio Arriesgué mi vida Renata Renata